En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El 2016 fue el año en el cual se firmó un acuerdo de paz, supuestamente de paz, entre unos guerrilleros en uso de mal retiro, y unos representantes del gobierno de Santos. Cuando uno quiere examinar ese acuerdo de paz, es imposible que no haga un recuento de los orígenes de ese proceso. ¿Dónde estaban esos guerrilleros cuando Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, le entregó el poder a Juan Manuel Santos? Estaban huyendo como unas serpientes en la selva. ¿O estaban refugiados, como unos cobardes, en el Ecuador y principalmente en Venezuela? Aquí tenemos que recordar el discurso famoso que Luis Alfonso Hoyos, siendo embajador de Colombia ante la OEA, pronunció ante el plenario de esa organización. Y ese fue un discurso memorable, inolvidable, contundente. Luis Alfonso Hoyos tenía todas las pruebas visibles, porque constaban en videos, audibles, porque constaban en audios, pruebas contundentes de cómo las FARC estaban en Venezuela, metidas en coachas, en pobres, alojamientos que estaban llenos de lo que había sido la arrogante cúpula de las FARC. Estaban derrotados. Algunos se habían refugiado en el Ecuador, donde perdió la vida, por ejemplo, el famoso Reyes, y donde muy pronto allá en el sur del país, después de la posesión de Santos, perdería la vida el mono Jojoy, y perdería la vida el famoso cano comandante general de las FARC. ¿Qué quedaba de ellas? Nada. Una ruina. ¿Qué eran las FARC? Una ruina. Y uno se pregunta entonces, ¿a qué horas se convirtieron en esa organización tan poderosa como para pactar de igual a igual con el gobierno nacional para discutir un tratado? Que no se refiriera, no, simplemente a la manera como iban a entregar las armas y como se iban a poner a disposición de los jueces colombianos, sino que iban a negociar toda la suerte de la República, toda una reforma agraria, todo un nuevo sistema político en las regiones, toda la estructuración de un tribunal que no los juzgará a ellos, bandidos que ya habían sido mil veces juzgados por los jueces independientes de Colombia, sino para absolverlos. Pero no solamente eso, que era apenas el comienzo. Ese tribunal iba a juzgar a todos los enemigos de las FARC. Y eso se pregunta uno, ¿con qué derecho? ¿Y con qué poder? ¿Con qué poder iban a elaborar una reforma agraria que cambiaría de una vez y para siempre todo el sistema de la propiedad privada en los campos? ¿Y que iban a crear una explotación agrícola de minifundio que no ha traído sino pobreza desde el ejido mexicano por allá en 1920? ¿Y que ha sido el gran desastre de todos los países que intentaron una reforma agraria de ese signo? Y estos bandidos, estas serpientes metidas en la selva, huyendo cobardemente de las tropas de la república, iban a negociar una reforma agraria integral donde empezarían por tomarse por la fuerza y repartir 10 millones de hectáreas en un país que tiene, aquí las cifras varían dependiendo de quien las dé, entre 5 y 7 millones de hectáreas de superficie sembrada, 10 millones de hectáreas para repartir. Y uno dice, por Dios, ¿y esto de dónde? ¿De dónde salió este inmenso poder de las FARC ante las cuales se arrodilla el presidente Santos y con las cuales va a firmar un tratado de paz? Ah, no, es que hay que conocer bien las cosas. Santos tenía la obsesión de la paz, pero la obsesión de la paz como un medio para convertir a Colombia en un país del socialismo del siglo XXI. Lo que nunca lograron las FARC por las armas, por el terror, por las bombas, por los asesinatos, por sus crímenes innumerables. Lo iban a conseguir con el doctor Humberto de la calle y con el doctor Jaramillo allá en La Habana, conversando, la hora de echar paja como alguien diría en lugar de echar bala. La bala ya no la tenían, pero de la paja mantenían inmensas posibilidades inocultables inventarios. Y entonces aquí vino el desastre. El desastre de este acuerdo final, tan detestable que el pueblo colombiano lo rechazó en las urnas el 2 de octubre, nace precisamente de un timo, de una trampa original, de hacer como si las FARC no hubieran sido derrotadas y de hacernos creer de que ellos eran el elemento decisivo de la paz. Nada de eso en absoluto. Entonces, a partir de ahí, de malos comienzos no se siguen, sino malos desarrollos y peores finales. A partir de ahí vinieron los desastres. Aparecieron los famosos redactores de este acuerdo. ¿Quiénes eran ellos? Los hemos venido a conocer ahora. Ahora, cuando las FARC tienen que designar quiénes son sus representantes en el Congreso, los hemos visto. Algunos profesores de la Universidad Nacional pseudo-intelectuales que estaban redactando esta cosa impotable, esta vergüenza retórica que es el acuerdo final, en manos de ellos nos pusieron para que redactaran eso que redactaron. Y para que de la calle y Jaramillo y el general Mora y el general Naranjo vinieran a decir que ese era un gran tratado de paz. Entonces, los tratados de paz suelen ser muy breves, muy contundentes, muy claros. Esto no es un tratado de paz. Estas 310 páginas de basura son simplemente un diccionario de la rendición de un país al socialismo del siglo XXI que nunca ganó esa batalla y que nunca derrotó a Colombia. Eso es lo que ha ocurrido. Y entonces, ahí tenemos ese acuerdo final que es sencillamente detestable, ignominioso, horroroso. Tanto que ahí tiene santo los problemas para lo que él llama la implementación. Para conseguir la implementación empezó por presionar y por acobardar lo que no es ninguna hazaña a los magistrados de la Corte Constitucional que se entregaron rápidamente porque a la hora del valor no son propiamente herederos del general Córdoba. No, en absoluto. Ya se entregaron y ya aprobaron lo que llaman el fast track y legitimaron la refrendación popular que fue canjeada por la refrendación de un congreso que fue derrotado en las elecciones del 2 de octubre. Los derrotados son ahora los refrendadores. Los refrendadores de un esperpento que se llama el acuerdo final para la paz. que nos traerá innumerables problemas porque sigue montado en un hecho detestable que es el narcotráfico y que es también la explotación indebida de los ríos para sacar oro de sus entrañas. las narcoguerrillas como se las llamó tantas veces como las llamaba el general Mora cuando estaba cumpliendo su deber como comandante de las fuerzas militares siempre les decía las narcoguerrillas o los narcoterroristas. ahora no ahora no sé cómo los llamará serán las contrapartes del pueblo colombiano. Esos esos se seguirán enriqueciendo fabulosamente porque el gran problema del país no está en las guerrillas no señor el gran problema del país se llama narcotráfico se llama explotación indecente de los ríos lo que tiene que ver con la rendición anticipada de las fuerzas militares de Colombia que se entregaron que no quieren combatir porque no saben por qué están combatiendo porque las traicionaron porque las humillaron porque les cambiaron su norte para ponerles otro muy distinto que era un norte que apuntaba hacia su rendición y a su acobardamiento definitivo en eso estamos pues el acuerdo final apunta allá y ese acuerdo final tenemos que medirlo a la luz de un hecho insólito dramático trágico para Colombia el hecho de la resurrección del narcotráfico entre nosotros ya lo habíamos padecido ahora Juan Manuel Santos se lo volvió a inventar para poder hablar de la paz en Oslo para mostrarse como el hombre maravilloso que logra un premio Nobel de la paz y para ir a abrazar a su santidad el Papa que mal informado mal informado en política como está de bien formado en cuestiones evangélicas y de doctrina está tan mal informado en política pero no importa Santos con tal de dar la impresión de una guerra se inventó una que no existía y le abrió espacio y camino al narcotráfico y a la explotación de los ríos que es donde quedan los enemigos de Colombia y con los cuales no se va a poder pactar ni ahora ni nunca ese es el hecho crucial ese es el hecho fundamental y ese es el defecto insuperable del acuerdo final es que es un acuerdo concebido desarrollado y firmado en función y para disfrute de los narco guerrilleros de los narcoterroristas de los grandes productores y vendedores de cocaína pero ese tema señores ese tema lo vamos a tratar mañana escuchábamos el editorial de Fernando Londoño son las 7 y 30 minutos de la mañana estamos en la hora de la verdad